¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video. Esta vez estamos en lo que es la reacción de Colo-Colo vs. Magallanes. Magallanes vs. Colo-Colo, valido por la Supercopa del 2023. Estoy nerviosísimo y hasta por empezar el partido faltan 11 minutos, si es el número gracioso, para que comience el partido. Así que estoy, desde mi trabajo, estoy viendo el partido, así que estoy nerviosito. Así que, a darle con nomás, con todo Colo-Colo. Antes de continuar técnicamente, ya lo hemos hecho para ir a la video de reacción. No olvides suscribirte al canal, a ver si podemos llegar a los 100k, a los 100.000 suscriptores de este canal, a 100.000 personas que se puedan suscribir. Estoy nervioso, creo que se nota a la hora de hablar. Ahora sí, sin mayor dilación, que comience la video de reacción. Vamos popular, vamos carajo. Señoras y señores, entran los equipos a la cancha. Ya entra Colo-Colo, entra Magallanes, con Esteban Pavés como capitán del equipo. No me termina de convencer la camiseta de Colo-Colo. No me termina de convencer. Vamos, nos fuimos. Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó. Comienzan los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional. Comienza Colo-Colo vs. Magallanes. Magallanes vs. Colo-Colo, el cacique vs. la academia. ¡Eh, roja! ¡Eh, roja! ¡No te creo lo que es, porque es un K-win! ¡Gil! ¡Siempre leo Gil! ¡La pelota para Baudsat! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, güelón! ¡Vamos, güel, adiós! ¡Vamos! ¡Estoy tiritando, güel! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, Coro, Coro! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Es que ya ni me acuerdo cómo cantar un gol! Vamos, vamos, vamos No te lo creo No te lo creo La ley del ex La ley del ex Grita lo más Palma, weón, grita lo más, weón Cómo la hizo, weón Cómo la hizo A la weón Señoras y señores Terminó, terminó, terminó Termina el primer tiempo Entre Colo Colo versus Magallanes Magallanes versus Colo Colo, uno a uno Va el partido, así que nosotros Hacemos transición y ya Volvemos, vamos, comenzó Comenzó, comenzó, comienzan Los 45 minutos restantes Entre Colo Colo Versus Magallanes Magallanes versus Colo Colo Válido por la Copa Easy 2023 Vamos Colo Colo, carajo Válido volados Que linda volados Que linda volados Que linda volados Volados Vamos No, pero no No estaba habilitado No estaba habilitado Eh, pues Eh, roja, roja Roja Eh Era roja Era roja, carajo Esta expulsión tiene que ver con el próximo partido que va a jugar Colo Colo Pero, ¿por qué lo echó? Tal cual, de hecho, mira Pierde a Leonardo Gil Para el partido Contra Copiaco De la próxima semana Pero, ¿por qué lo echó? Tampoco ese partido Que tiene una sanción de la última fecha No te lo creo, viejo No te lo puedo creer Faltando cuatro minutos Para que termine el partido En los descuentos Vamos, vamos, vamos La última, la última, la última La última Si hace gol Me quito la camiseta, Juan Amigos y amigas Terminó, terminó, terminó Terminó el partido Uno a uno Nos vamos a penales Nos vamos a penales Ay, ay, ay Penales Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios mío Vamos, Colo Colo Dale, Pabés Vamos, dale Ay, Pabés La concha de tu No puede ser, Pabés Muy, muy fuerte Pero muy elevado Claro, cuando uno le pega fuerte No No puede ser Quiricocho 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 Dale, Venega Vamos, Venega Bien, Venega Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Qué ansiedad Qué ansiedad Quiricocho Se te va, cagón Se te va Pensé que lo había tapado Cortés Viejo No Vamos, Vimber Vamos Bien 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 a reventar nomás Reventar, carajo Vamos Bien, bien Bien Se te va Se te va, mono Se te va Se te va, se te va Se te va, se te va Se te va, se te va, cagón Quiricocho Se te va, se te va Se te va Bien Bien Bien, bien cortés Bien, weón Bien Vamos Vamos, carajo Bien cortés, viejo Vamos Estoy estresadísimo Mi nivel de estrés es tremendo Vamos, Thompson Vamos, Thompson Vamos Vamos, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, bien Bien, Thompson Bien, carajo Vamos, Jordi Se te va, cagón Se te va Fuera Fuera Se te va, cagón Se te va Dale, Maxi Dale, Maxi Dale, Falcón Vamos Fuera, está el medio No más Dale, Peluca No, puede ser No, no Rodríguez Rodríguez Le dio débilmente Al palo Red izquierdo Abajo Lo anunció Conleta Rodríguez Y se Lucio Gigante Rodríguez Sí, se te va Se te va Recuerda Dice La magia Quiero pegar Un cañonazo Y la toca La mano izquierda De la bichita Que anticipa Completamente Quiricocho 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 Se te va, cagón Magallanes Campeón Y del viejo Querido Magallanes Se van a fundir Se van a abrazar En una campaña histórica Un largo recorrido La pelearon En la B Conco Luego Lograron ascender Luego derrotaron A un gigante En el español Enrancaba Ahora arrancaba El torneo Y uno decide Hacer reforzado Poco Fue en Uruguay Y en tanda De penales En tanda De penales Dejan fuera De acción A Colo Colo Y después De tantos años De deambular En tantas canchas En primera En primera Veña En tercera Que así como Lázaro Se para Y anda El viejo Gente Espero que la video Reacción les haya gustado Si es así Ya saben Pueden regalar Un like Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Felicidades A los de Magallanes Felicidades Ánimo A los de Colo Colo En la buena Y en la mala En la buena Y en la mala Chicos Nos estamos viendo Abrazo de gol Bye bye